Yo el mal momento lo pasé en el 2011 cuando tuve un problema de neumonía y estuve muy grave y estuve pasándola mal. Después también tuve un mal momento cuando tuve el incidente que todos ustedes recuerdan, donde tuve más de 90 días fuera de circuito y bastante complicado. Esos son los malos momentos que uno pasa porque es un tema de salud. Los otros son temas cotidianos, son temas del día a día, son gente que de pronto no tira parejo por un departamento, que no realmente se pone las botas a trabajar como tiene que trabajar por el departamento y a traer los recursos. Yo me hago una pregunta a todo esto, digo, se habla muy mucho de tanta gente que ha fallecido en el tramo de Melo 33 en la Ruta 8. ¿Qué han hecho estos señores y qué han hecho el Gobierno Nacional para trabajar y apoyar que realmente se haga una obra de calidad y se mejore la ruta para que no se muera la gente? Eso me preocupa muchísimo a mí. Ahora, mire que también allí en esa reunión de la Junta Departamental en Río Branco, descentralizando como se debe descentralizar las cosas, también fue un importante y positivo. A mí me llamó mucho la atención la intervención del Edil Sorondo, muy bien, del propio Edil Ademar Silvera, donde planteaba un tema bastante importante y que no se trata de la parte paternal de quién lo tiene, quién lo fue a buscar. Lo importante es que todos querían solucionar, si bien voy a decir que tuvo una discrepancia con nuestro Edil, pero me pareció acertada también el trabajo que hizo el señor Ademar Silvera. Y por otro lado también la doctora Gualquiro Blano hizo una exposición bien importante y después la escuché en algún medio de comunicación y creo que ella sí se dio cuenta del trabajo que realmente hicieron los Ediles acá. Hay Ediles que creo que están porque están, algunos están por casualidad, porque en base a otros llegaron, y hay otros que creo que no les gusta nada al departamento, o capaz que les gusta solamente la capital, cinchan por solamente la capital departamental y el restante del departamento les importa muy poco. Y creo que eso no es bueno para la sociedad, pero creo que la sociedad va a tener la posibilidad en las próximas elecciones de ratificarlo en algunos casos, capaz que algunos ratificarlo porque ven que han hecho un buen trabajo, pero que no le hace bien a la ciudadanía. Y bueno, uno está trabajando en esto y tiene que aceptar a veces algunas críticas y tiene que tratar de corregir de pronto algunas cosas que de pronto a veces a la gente no le gusta. Y cuando entramos en el tema del tránsito, mire, nos da para polemizar en el tema. Esto es muy claro. Nosotros no nos vamos a regir porque a fulano o a mengano le gusta que actuemos de tal o cual forma. Hay una ley, hay una normativa a nivel del país, y es lo que nosotros hacemos cumplir. Le guste a quien le guste, pero si está la ley, la hacemos cumplir. Edil Sartorio, que habían tenido un acercamiento con ustedes, y él tratando de entregarle un proyecto de tránsito y que dice que al final ustedes se lo copiaron, pero de mala manera. Bah, yo cuando iba al auto que fui, me encantaba copiar las cosas. Digo, copiaba las cosas buenas. Justamente de esas había algunas cositas que estaban y que eran interesantes y le copiaba un poquitito, porque está bueno eso de copiar, porque uno aprende ciertas cosas. Pero en este sentido, le vuelvo a repetir, le vuelvo a repetir en esto. Nosotros nos regimos por una normativa a nivel nacional y una ley de tránsito que hay a nivel nacional que discrepamos en algunos temas, y ahí entramos en la parte departamental. Y ¿sabes cuál discrepamos? En lo que significa a lo que se cobra por las contradicciones. Hallamó que es exagerado, que si la ley es nacional, que se cobre a nivel nacional. Si es una aplicación de una multa por el uso del casco que valga en Artigas, en Río Negro, en Montevideo y en Cerro Largo, el mismo precio. Si usted anda sin el cinto, anda con exceso de velocidad, que sea parejo para todos. Para eso es una ley nacional. Y por otro lado, creo que nosotros estamos trabajando bien en ese sentido. Quizás de pronto a ellos les molesta mucho que trabajemos de acuerdo como tenemos que trabajar. No me causa admiración. No se olviden que hubo una manifestación donde participó un edil departamental, y en este caso, ese edil departamental fue medio protagonista de todo eso, yendo contra la normativa del uso del casco en aquel momento. Entonces digo, yo creo que las incoherencias están ahí siempre, ahí al borde del abismo. Digo, la gente a veces, capaz que va mucho más por la pasión y no por la razón de cómo tienen que realizarse las cosas y cómo se tienen que enfrentar las cosas. Se recibió a muchachos de la zona comercial allí por los temas, en la sesión de concejales, en su momento, se plantearon, y la verdad que hoy por hoy está funcionando bien, está funcionando cada uno con sus estacionamientos, y cada uno tiene su vehículo en el lugar que lo merece tener, y los espacios se están respetando. Eso creo que es muy importante. Por otro lado, decirle que hace muy pocos días, también los empresarios nos llamaron en horario de la mañana para ver si podíamos y para cuándo podíamos marcar una reunión. Eso le dijimos que rápidamente, en la tarde ya nos estábamos reuniendo, nos plantearon un par de temas. Uno de los temas que se plantearon fue que los empresarios y la gente pensaba que éramos nosotros los que recaudábamos el dinero por las cajas del municipio. No, no. Nosotros lo que hacemos simplemente son documentaciones y toda la parte burocrática. El servicio descentralizado es el que está a cargo de cobrar las infracciones, y solamente el servicio descentralizado lo puede hacer. Y en este sentido, sábados y domingos también trabaja el servicio descentralizado, si cualquier extranjero que venga y tenga inconveniente puede allí abonar la multa y no es preciso quedarse una semana para abonarlo. Así que creo que a veces hay un poco de desinformación. Hay gente que de pronto no se informa lo debidamente y que en realidad escucha algo y repite bastante diferente a lo que realmente debería repetirlo. Pero creo que son cosas que hay que irla superando y son cosas que hay que trabajar en ellas. Además, el Departamento de Tránsito de Río Branco trabaja muy bien en este sentido, trata de mejorar día a día, pero hay algunas cosas que no nos han quedado claras últimamente con lo que ha sido a nivel nacional de las reglamentaciones porque hay muchas discrepancias. Nosotros, por ejemplo, tenemos una discrepancia directamente con la UNASEB en un tema. Hace más de siete meses que la UNASEB quedó comprometida con el municipio de Río Branco, con el director de tránsito y con el alcalde en mandar a un ingeniero vial por algunos de los temas que nos habían quedado pendientes y hasta el día de hoy no he obtenido ningún tipo de respuesta en este sentido. Así que yo creo que también hay que llamarle la atención a la gente de la UNASEB. ¿El pedido de informe del Edil Teli en relación a unas compras de la Intendencia a Barraca Manuel y Barraca La Estación? Bueno, creo que hizo allí un pedido de informe. Creo que los Ediles departamentales, los legisladores, están para hacer los controles correspondientes. Ha pedido el informe a la propia Intendencia Departamental. Supongo que el Departamento Jurídico de la Intendencia le va a proporcionar la información debida al señor Edil Teli y a todo lo que corresponde a la Junta Departamental.